Amigos, al parecer la noticia de que Xavi Alonso continúe siendo el entrenador del Bayer Leverkusen no le cayó bien a todos a pesar del temporadón que se está aventando. Como recordarán, en los últimos meses el español ha sido relacionado con equipos como el Real Madrid, Liverpool y el Bayern Múnich, pero el entrenador lanzó un baldazo de agua fría para apagar los rumores, confirmando su continuidad hasta que termine su contrato, una noticia que le encantó escuchar al club. Bueno, al parecer no a todos. Tras la victoria ante el Dusseldorf en la Copa Alemana, Josip Stanisic no parece estar tan contento con esta situación. Bueno, me alegro de que sea feliz aquí, pero para mí es una pena claro. Es cierto que hubiese deseado un desenlace diferente, pero es lo que hay. Te estarás preguntando qué onda con Stanisic, ¿no? Pues la razón de su respuesta es que actualmente está cedido en el Leverkusen por parte del Bayern Múnich, y todo apunta que volverá a sus filas al final de la temporada. ¿Y qué mejor regreso que con el entrenador del momento, no lo creen? ¿A ustedes qué opinan? Deja tu opinión en los comentarios.